¡Suscríbete al canal! Y se pone adelante en la serie por el título del oeste. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. ¡Suscríbete al canal! Todo ha rechazado de plano esta acusación del gobierno y ha manifestado en Caracas ante las cámaras de Televisión Martí que la oposición tiene solamente un solo objetivo. Nosotros no queremos ni magnicidio ni golpe de Estado. Lo que queremos es que el señor Maduro renuncie. María Corina Machado dijo que quienes saben de golpe de Estado son los que detentan hoy el poder en Venezuela. Porque han dado un golpe de Estado desde el Estado. Han violado y destruido la institucionalidad de Venezuela y todos los días se están violando los derechos humanos de manera masiva y sistemática en nuestro país. El alto mando político acusó esta semana a Machado y a otros opositores de planear una supuesta asonada, así como el asesinato del presidente Nicolás Maduro, una patraña en su opinión que proviene de La Habana. Que le quede bien claro a los hermanos Castro en La Habana y que le quede bien claro a los miembros del régimen en Miraflores. No nos van a intimidar, no nos van a callar y no nos van a dividir. En la querella la opositora acusa a Caracas de simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de documentos y espionaje informático, entre otros delitos. A la salida del tribunal, simpatizantes chavistas le gritaron improperios. Por su parte, la dirigencia de la opositora Mesa de la Unidad Democrática calificó de teatro las acusaciones del Ejecutivo. La política de la Mesa es cambiar al gobierno por la vía democrática, pacífica y constitucional. El Congreso de Estados Unidos debate posibles sanciones a dirigentes chavistas implicados en violencia y represión en las protestas que desde febrero pasado sacuden a Venezuela. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley en este sentido y se espera que el Senado comience el debate de un texto similar la semana entrante. El gobierno norteamericano ha manifestado discrepancia en cuanto a estas sanciones. Este jueves, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, dijo a la prensa que el voto en la Cámara no era necesario ni oportuno. No obstante, declinó responder si el presidente Barack Obama vetaría el proyecto en caso de que la versión que maneja el Senado y la ya aprobada en la Cámara se armonizaran en un solo texto. En este caso, solo sería necesaria la firma, Alfredo, del presidente Barack Obama. Muchas gracias, Ricardo. Y por su parte, el empresario Eligio Sedeño, uno de los blancos de las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro, respondió a estos planteamientos categóricamente. Sedeño afirmó a Televisión Martí que son los propios integrantes del equipo en el poder quienes están trabajando contra el gobierno. Alejandro Marcano conversó con él. Estamos con el empresario Eligio Sedeño, conversando con él precisamente de las nuevas acusaciones que recaen sobre usted de parte del gobierno venezolano. ¿Realmente, señor Sedeño, usted está tras la conspiración para derrocar a Nicolás Maduro? No, yo creo que los que están trabajando todos los días para que el gobierno se caiga son ellos mismos con su ineficiencia y con todo lo que están haciendo con el pueblo venezolano. Desde aquí yo no tengo forma de hacerlo. ¿Ni siquiera financiando a María Corina Machado, que también la están acusando, ni siquiera aportando dinero, ni siquiera el aporte a organizaciones? No tengo forma de hacerlo, no tengo empresas en Venezuela, no hay forma legalmente de mandar dinero de aquí a Venezuela. Y sobre el caso de María Corina Machado, no la conozco, ni la he conocido, ni la conozco, ni tengo planes de conocerla. ¿Usted tiene interés en que termine el gobierno de Nicolás Maduro? Sin duda, creo que sería lo mejor para Venezuela y para la región. ¿De qué forma? De la forma democrática, siempre por la vía democrática. ¿Qué le responde a Nicolás Maduro? Oye, que se ocupe de eliminar la pobreza, de hacer un buen gobierno, de estar buscando fantasmas donde no hay, y que se ocupe de que alrededor de él es donde están los grandes ladrones que se han robado todas las reservas del pueblo venezolano. ¿Usted cree que realmente estos señalamientos, donde lo involucran nuevamente a usted, básicamente están girando, como dicen algunos sectores, para engañar al pueblo de la crisis económica que está viviendo su país? Sin duda, y sobre todo que ellos tienen que presentarle al pueblo los culpables del desastre. Y lo que hacen es que están construyendo falacias de cosas que no existan, para que la gente un poco desvíe toda la falta de comida, de materiales higiénicos, de alimentos, de medicina. Es un desastre lo que ha hecho en Venezuela. Finalmente, si pudiera apoyar a toda la comunidad disidente de Venezuela para salir de ese régimen que impera actualmente Castro Comunista, ¿cómo haría? ¿Cuál sería el aporte real del hijo Cedillo? Mire, el aporte real es tratar de explicarles la deficiencia de este gobierno, la ineptitud, y sobre todo que están robando al pueblo de Venezuela para sostener un régimen como el de Castro, donde le sacan todo el dinero a los venezolanos para que mandárselos a Cuba, porque entonces ahora tenemos que Cuba es el que tiene todas las cosas y a Venezuela le falta todo. Bien, muchísimas gracias, Eligio Cedillo, por haber compartido con nosotros en esta emisión de Martín Noticias. Nosotros regresamos de inmediato a los estudios. Gracias, Alejandro. Y en cuanto al panorama económico, el venezolano para poder adquirir los productos de la canasta básica debe recorrer más de un supermercado y pasar entre una y cinco horas en colas para poder llevar lo que encuentren los anaqueles. Carlos Arturo Albino nos cuenta esta historia desde Caracas. Hacer estas colas no piden carnet político. Puede ser que el que esté aquí sea chavista, opositor o apolítico. Según las personas, se agudiza el problema para conseguir los alimentos. Conversamos con algunos consumidores que hacían la fila en el abasto bicentenario, cadena de supermercados controlado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuánto tiempo duró una cola? Poco tiempo, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente una hora. Como dos horas. ¿Usted cree que es normal que los venezolanos hagan cola para comprar comida? No. ¿Es cuestión de costumbre o necesidad que usted hace cola? Bueno, es necesidad. Si usted no hace la cola, ¿qué pasa? Bueno, no compro lo que voy a comprar. ¿Usted cree que se hace cola por necesidad o por costumbre en los venezolanos? Mira, me da la impresión que actualmente son las dos cosas. Ahorita uno va a una cola y si tiene un poquito de tiempo, se para allí. A decir, bueno, vamos a ver qué están vendiendo por la dificultad precisamente que tenemos para acceder a los alimentos básicos. Según los encuestados, se corre con suerte cuando solo toca hacer cola por 20 minutos, sin saber si todo lo que necesita está en el supermercado. Es el caso de Mildred García, quien viene de la parroquia Catia, sector popular de Caracas, en búsqueda de leche para su hija. Por lo menos uno tiene que trabajar y a veces tiene que sacar un rato libre para hacer estas colas o faltar al trabajo o X. Con ayuda de nuestra cámara oculta, nos hicimos pasar por un consumidor y solicitamos información a un reservista militar, el que pone orden al acceso al supermercado. Escuche usted con atención cómo es el procedimiento. ¿Hay harina pan, hermano? Sí, sí. ¿Cuánto me puedo llevar? Cuatro. Cuatro por persona. Y si yo quiero llame más, no puedo. No puede porque con la cédula es que te constabilizan en la pantalla. Ah, ok. Pero cuatro por semanas. Cuatro por cuatro días. Por cuatro días. O sea, que si yo, por ejemplo, yo vengo hoy y si vengo mañana no me la van a vender. No, claro que no. ¿Pero cómo saben ustedes, me parece? Por el sistema que está ahí. ¿Hay pollo? Pollo no hay, no hay carne. Lo que hay es leche, aceite, harina pan, mantequilla. Hay dos, 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 hay dos. Y el aceite no hay. También aceite. ¿Cuánto hay de pollo por el aceite? Dos aceites. Dos aceites por cuatro días es igual. Buscamos opinión de un experto. Para el reconocido psiquiatra venezolano Roberto Debris, el concepto a acostumbrar es muy peligroso y que en el país no se ha llegado a ese término. Cree que las personas por la necesidad buscan la forma de solucionar y adaptarse a las circunstancias. Lo fundamental es que pierdes la autoestima y un ser con disminución de autoestima es un ser más manejable, para no decir manipulable. Y entonces cuando yo tengo necesidades y tengo que inclusive, y esto va a ser muy fuerte para mucha gente, pueda perder parte de mi dignidad, porque ponga la dignidad en eso de hacer las colas, realmente ahí se está humillando a la gente. Esta imagen se vuelve cada vez más común a las afueras de los supermercados de Venezuela. También las personas deben hacer cola para adquirir los medicamentos. Según la Federación Farmacéutica Venezolana, hay un 50% de desabastecimiento en medicinas. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias. Muchos cubanos afirman que la desaparición de largos discursos de los gobernantes se debe a que el pueblo ya no confía en el gobierno. Amado Gil tiene algunas de las opiniones que dieron residentes de la ciudad de Camagüey. La era de aquellos kilométricos discursos de Fidel Castro ya no existe en Cuba. Algunos analistas afirman que es que el actual gobernante Raúl Castro tiene otro estilo. Sin embargo, en la isla, cuando se le pregunta a los cubanos por qué ya no hay largos discursos, tienen su propia opinión. Hay un pueblo que ha sido engañado, que ha sido traicionado, que se ha abusado mucho de él. En aquellos tiempos, cuando el tiempo fue la revolución, muchos sí participaron y apoyaron a Fidel, a Raúl y a todo su clan. Pero ya hoy en día se han dado cuenta que es todo una mentira, un fascismo a ellos mismos. Los interminables discursos de Fidel Castro, llenos de promesas al pueblo y acusaciones contra Estados Unidos, no calaron en los cubanos. Hizo que se fuera perdiendo la credibilidad que muchos aún tenían en el gobierno. Y eso lo saben los actuales dirigentes, dijeron estos camagüeyanos ante las cámaras y micrófonos de la agencia de prensa independiente Palenquevisión. Los dirigentes no quieren decir lo que pasa, los problemas que hay y ya no es la misma comunicación con el pueblo. Ellos saben ya internacionalmente que ya no pueden mentir más, que no pueden seguir engañando. El mundo entero conoce la verdad y la realidad. En primera parte ya todo lo que ellos han prometido al pueblo de Cuba, ellos saben que es como una mentira, ¿cómo entiendes? Entonces ya el pueblo de Cuba está cansado ya de tanta mentira y tanto engaño. Y es que, como resumió este joven camagüeyano, los tiempos cambian y ya la gente no está para discursos. Ya la gente ya no, ya la gente lo que está es para el dinero y para otras mil cosas. Amado Gil, Martín Noticias. Dormir, leer, realizar quehaceres domésticos y sobre todo mejorar el sustento familiar. Así respondieron cubanos residentes en el oriente de la isla a la pregunta de que a qué dedican su tiempo libre. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco informa. Una encuesta realizada en diferentes regiones del oriente de la isla determinó las preferencias de los cubanos en sus ratos de ocio. El tiempo libre es algo, cosas que edifiquen a otras personas. En mi persona, aun con mi testimonio, o con aquel consejo que tal vez necesite aquel. Mi tiempo libre siempre lo uso, aunque es libre para aquellos que son libres. Me encanta leer. Porque a veces, bueno, ya porque el tiempo no me lo permite mucho, ya no lo estoy haciendo con tanta frecuencia. Pero generalmente, ahora que estoy, vamos a decir, que de más de más de casa, mucho que hacer, eso sí. ¿En tiempo libre? Pensé que voy a comer al otro día. En el tiempo libre atender los caballos y atender a la familia. El escenario económico de la isla es determinante en el diario individual de las personas. Bien, por la mañana trabajo, por la tarde atender mi casa, mi esposo, mis hijos. Después de recrearme cuando pueda. ¿Qué perspectiva usted tiene en la vida? Ah, de ser perdido, chicos. ¿Qué se perdió? La perspectiva no, miren. No hay futuro. Bueno, las amas de casa no tenemos mucho tiempo libre. Pero bueno, cuando lo tenemos, tejemos las que sabemos o hacemos manualidades y leer libros, arreglarnos las uñas, el pelo. Reporto Anderlay, Guerra Blanco. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, el gobierno de Kiev deja en claro cómo actuará contra elementos prorrusos en el este de Ucrania. Y las autoridades de Nigenia exponen cómo quebrarán la impunidad del grupo extremista islámico Boko Haram. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. La reciente polémica sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano es terreno fértil para que surjan nuevos argumentos en torno a la medida. Jorge Río Pedre nos trae las reacciones de expertos sobre uno de ellos. Un nuevo cuestionamiento se suma a la polémica sobre las sanciones que pesan contra el gobierno de Cuba. Si Estados Unidos decide levantar el embargo, ¿podría Cuba exigir que Washington asuma el pago por los presuntos daños causados a la economía de la isla? Esto coincide con la posesión del gobierno de Cuba que dice que el embargo es ilegal y que por lo tanto le deben tantos miles de billones de dólares al gobierno de Cuba. Pero indemnizar a La Habana ¿por qué? ¿basado en qué? Es decir, los Estados Unidos tienen todo su derecho a negociar con quien quiera negociar. No hay nada ilegal en esa decisión desde un punto de vista internacional y es la prerrogativa de cualquier gobierno. Cuba nunca va a renunciar a la demanda. El día que se levante el embargo, Cuba continuará pidiendo indemnización. El día que el gobierno americano le pague indemnización, pedirán indemnizaciones por la derrota de los patriotas cubanos en la guerra de la independencia y después pedirán indemnización a los españoles por haber oprimido a los indios. Ese comportamiento parecería enturbiar cualquier posibilidad de negociación. Esta es precisamente la razón por la cual no se puede tomar una decisión unilateralmente e incondicionalmente. Si vamos a ir por ese camino, tiene que ser algo negociado entre los dos gobiernos que incluya y abarque todos estos temas. Si bien los expertos descartan que una demanda del gobierno cubano contra Estados Unidos sea viable, esto da pie a un argumento poderoso y adicional para no levantar el embargo. Eso no existe a menos que Cuba ofrezca concesiones reales y reversibles. Entonces puede entrar en una negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero mientras Cuba se mantenga en una posición intransigente no va a haber cambio ninguno. Cuba hasta este momento no ha estado dispuesta a negociar en lo absoluto con respecto a las confiscaciones de las propiedades norteamericanas y otros temas de derechos humanos y más. Así que esa debe ser la posición. Por Río Pedre, Martín Noticias. En Ucrania, el gobierno afirmó que sus fuerzas continuarán con la ofensiva militar contra rebeldes prorrusos en el este del país hasta que la paz y el orden sean reestablecidos. El Ministerio de Defensa dijo que sus tropas seguirán lanzando los operativos militares en las zonas fronterizas hasta que éstas empiecen a vivir y funcionar normalmente. Agregó que partes de las regiones de Donetsk y Lugansk ya han sido despejadas de los separatistas. Entretanto, funcionarios estadounidenses de defensa dijeron que Rusia ha retirado a la mayor parte de sus fuerzas armadas de la zona fronteriza con Ucrania, algo que Washington exigió durante semanas. Y en Nigeria, el presidente Good Luck, Jonathan, informó que dio órdenes de lanzar una operación a gran escala para poner fin a lo que llamó la impunidad de los terroristas. En un discurso para celebrar el Día de la Democracia en su país, el mandatario calificó de despreciable el secuestro de más de 200 niñas por el grupo militante islámico Boko Haram. No está clara la naturaleza de la operación que emprenderían las fuerzas armadas pues el noreste del país ya se encuentra bajo estado de emergencia. Hacemos un nuevo alto en nuestro noticiero pero no se vayan en breve volvemos con muchas más noticias aquí en Antelalaya. ¡Gracias! Y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com Además pueden enviarnos fotos, sugerencias y comentarios a martinantenalive arroba gmail.com Muchas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana. ¡Gracias!